Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro Quiero perderse Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar pelado Ay, 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 ay Epa quebrar Kuduro, vamos, danzar, Kuduro Ay, 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 oi, ay, oi, oi Se llama Morena, no lo irás, ven, m soda Lanzar kuduro hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Lanzar kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza kuduro. Balaça que é uma loucura, morena, venha a meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer kuduro. Balaça que é uma loucura, morena, venha a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 é pa' quebrar kuduro, vamos dançar kuduro. Oi, 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 seja morena, loira, vem balançar kuduro. Oi, 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 Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro